No sé si se han dado cuenta, pero actualmente Vladimir Putin está en todas partes, especialmente en lugares en los que no debería de estar, como en prácticamente todos los feeds de mis redes sociales, lo que es bastante molesto, o en el país de Ucrania, lo que es una atrocidad. Y miren, lo que pasa con Putin es que durante el tiempo que ha estado en el ojo público ha sido un libro cerrado. Y es bastante cuidadoso con sus asuntos personales. Después de unirse a la administración del presidente ruso Boris Yeltsin en 1998, Vladimir se convertiría en primer ministro al año siguiente antes de extender su apetito por el poder también a la presidencia. Ahora Putin está poniendo a prueba, una vez más, a todas las personas de este planeta, especialmente al vecino occidental de Rusia, Ucrania. Con una guerra terrestre innecesaria y totalmente no provocada, Putin ciertamente hace todo lo posible para dar la impresión de ser inquebrantablemente fuerte, pero ¿sabían que algunos teóricos creen que sufre un defecto del nacimiento? Sí, para este video investigamos un poco de todo y espero que los informe y les dé una idea más clara de quién es el hombre que está jugando con la estabilidad o más bien la poca estabilidad y cordura que el mundo estaba recuperando después de dos años de pandemia. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en lo que antes se conocía como la ciudad de Leningrado en la URSS o Unión Soviética. Actualmente esa ciudad se llama San Petersburgo y el país ha vuelto a llamarse Rusia. Al momento de su nacimiento, Putin era el hijo de una familia de clase trabajadora promedio. De hecho, si buscan la definición de un hombre ruso de apariencia promedio, Putin encajaría muy bien en todas las categorías gracias a su estatura física no ejemplar y su disposición a simplemente pasar a un segundo plano, especialmente al principio de su vida. Un antiguo socio de Putin que lo conoció a principios de los 90 lo describió al periodista británico Ben Yuda de la siguiente manera. Era absolutamente un hombre promedio. Su voz era promedio. Ni fuerte, ni alta. Tenía una personalidad promedio, una inteligencia promedio, no una inteligencia especialmente alta. Podrías salir por la puerta y encontrarte con miles de miles de personas en Rusia, todas ellas como Putin. Pero ¿sabían que podría haber una razón por la que Putin es tan promedio? Bueno, según la experta en análisis de movimientos, Brenda L Connors, que ha estudiado intensamente los movimientos de Putin, cree que probablemente sufra una deficiencia neurológica congénita y debilitante que probablemente fue causada por un derrame cerebral que le habría ocurrido en el útero. Brenda cree que fue un resultado directo de este golpe, lo que evitaría que Putin usara el lado derecho de su cuerpo, razón por la cual, cada vez que lo vemos caminar, su brazo izquierdo se balancea mucho más que el derecho. Profundizando más en su hipótesis, Brenda sugeriría que es poco probable que Putin haya aprendido a gatear cuando era un bebé. Más bien, es mucho más probable que haya aprendido a moverse con todo su cuerpo en un patrón de cabeza a cola similar a un pez o reptil. Y claramente después de eso, muchos empezaron con teorías conspirativas de hombres lagartos procedentes del espacio exterior. Me niego a explicar teorías de conspiración en este video, pero si quieren luego hacemos uno de solo teorías conspirativas. Ahora continuemos con Putin. Putin comenzó a servir a su país por primera vez al unirse a la KGB, la contraparte de la CIA, en la era soviética. Trabajó ahí desde el día en el que se gradó de la Universidad Estatal de Leningrado en 1974 hasta las primeras etapas de 1991. Y su tiempo ahí no solo lo pasó trabajando, también aprendió mucho. Como estudiante en la Escuela Superior de la KGB, Putin asistió a cursos de nivel universitario diseñados para enseñar a los alumnos los secretos mejor guardados del comercio de espionaje con detalles vívidos, especialmente el poder de la subversión y la manipulación. Y aunque los lazos de Putin con la KGB terminaron oficialmente a principios de los 90, es muy probable que siguiera manteniendo estrechos lazos con sus antiguos asociados durante el resto de su carrera política. Durante su tiempo en la academia de la KGB, Putin conoció a una azafata llamada Luzvila Skreneva con quien se casó en 1983. En el transcurso de su matrimonio tendrían dos hijas, María y Caternia. Putin y su esposa se divorciaron en 2013, no estoy exactamente segura de lo que sucedió entre los dos y con el control de hierro que Putin mantiene sobre los medios rusos, dudo que alguien más lo sepa. Pero mi mejor conjetura es que Putin la cambió por alguien más joven cuando se le hizo fácil, porque no creo que después de tantos años Luzvila de repente abrió los ojos y se dio cuenta del tipo de hombre que tenía a su lado. Además, durante ese tiempo ya había rumores de que Putin mantenía una relación con la ex campeona rusa de gimnasia, Alina Cavallava, con quien se dice que tuvo mellizos y es por eso que se ha visto muy poco a Alina desde que ese rumor salió a la luz por primera vez. En 1994 Putin se había convertido en teniente de alcalde de la ciudad donde nació y cuatro años después sería nombrado director de la FSB, que era el sucesor nacional de la KGB. Después de eso las cosas empezaron a suceder muy rápido, tan rápido que es casi sospechoso. En 1999 Putin fue nombrado primer ministro de Rusia y al año siguiente se convirtió en la persona más poderosa del país cuando fue elegido presidente. Putin se ha mantenido en el poder desde entonces. Según todos los informes, los primeros años de Putin como presidente ruso no lo pintaron exactamente como un coloso. Quedó fácilmente impresionado por el poderío del imperio americano y asombrado por George Bush. Sí, este George Bush. Putin también se dio cuenta de lo limitado que era su poder interno. Durante décadas el poder ruso había sido ejercido por generales corpulentos que se habían formado como brillantes estrategas y Putin estaba muy lejos de eso. 2003 se convertiría en un punto de inflexión en su carrera. Fue entonces cuando finalmente se armó de valor para abusar de su poder político por primera vez y arrestar a Mikhail Khodorkovsky, el hombre más rico del país. Después de que se salió con la suya con apenas una palabra pronunciada por los medios y sin un levantamiento de la gente, Putin comenzó a probar los límites de su poder aún más. Y en poco tiempo descubriría que no había ninguno. El 7 de octubre de 2006, también conocido como el cumpleaños número 54 de Putin, una periodista rusa llamada Anna Politkovskyava, que había expuesto la corrupción del ejército ruso y su conducta en Chechenia, apareció muerta a causa de varios disparos en su apartamento. Después de eso, los medios de comunicación internacionales acusarían a Putin de no hacer lo suficiente para proteger a los medios independientes del país. Por su parte, Putin simplemente se concentraría en el hecho de que su muerte le causó al gobierno más problemas de los que le habían causado sus investigaciones. Casi tan empático como otro presidente que conozco que también se hace de la vista gorda cuando asesinan periodistas en el país en donde gobierna. Sí, lo tenía que decir. Durante la siguiente década, Putin continuaría consolidando su dominio del poder en Rusia mediante la transformación de sus tribunales, medios de comunicación y otras instituciones gubernamentales para satisfacer sus necesidades y las de él solo. No solo gastó un montón en avances militares, sino que también silenció o encárceló a cualquiera que tuviera la fuerza de carácter para oponerse a él políticamente o la valentía para investigarlo como periodista. Incluso cambió oficialmente la constitución de Rusia para que, en teoría, pudiera permanecer en el poder hasta al menos 2036. Debido a esta longevidad política, Putin ha visto ir y venir a cinco presidentes estadounidenses. Y según la mayoría de los informes, el único individuo que tiene la esperanza de rivalizar con Putin como político es Alexei Navalny, un populista digital con sede en Moscú a quien obviamente el Kremlin ha puesto bajo varios arrestos. Pero sin duda los crímenes más horrendos de Putin son los que ha cometido contra los derechos humanos contra otras naciones. Las guerras que lanzó en Afganistán, Irak, Siria, Crimea y más recientemente Ucrania. Ucrania aspira desde hace años a unirse a la alianza militar de la OTAN buscando inclinarse hacia las democracias de la Unión Europea tras consolidarse como nación después de la disolución de la URSS a principios de los 90. Desde entonces es comprensible que Ucrania haya buscado cimentarse en su propio destino cultural e ideológico. El único problema es que Vladimir Putin no está dispuesto a darles la oportunidad de hacerlo. Putin no sólo no quiere a Ucrania a menos de un metro de cualquier alianza de la OTAN, sino que ni siquiera está dispuesto a darles el respeto de la autonomía. En lo que a él respecta, Ucrania es un país ilegítimo que existe en una tierra históricamente rusa. Durante casi una década, Putin y su gobierno han apoyado a los rebeldes separatistas en la región ucraniana de Donbass y luego, en las últimas semanas, intensificó las cosas mucho más, invadiendo el país. Este ataque no provocado contra una nación pacífica tiene al mundo entero alborotado y preguntándose qué diablos está pensando Putin. De hecho, incluso dentro de su propio país, el 62% de los rusos están preocupados de que su líder mundial esté a punto de iniciar la tercera guerra mundial, según una encuesta realizada por el Centro Levada. Miren, no sabemos cómo terminará todo esto. Lo que quisimos hacer con este video fue traerles información de lo que está sucediendo actualmente e indagamos un poco más en la historia de los personajes clave de este suceso para que ustedes tengan más contexto y puedan crear sus propias opiniones. Pero tenemos la esperanza de que Putin entre en razón más temprano que tarde. Pero si su historia sirve de algo, es poco probable que eso suceda. Aún así, la esperanza sigue y sinceramente este me parecía un tema muy importante que necesitaba hablarse. Además, un par de amigos que trabajan aquí con nosotros son ucranianos y claramente están destrozados por lo que está sucediendo en su país y lo que ha pasado con sus familiares allá y de verdad es tristísimo ver todo esto. Y quisimos hacer estos videos para traer más luz al tema y que se entendiera mejor quién es este hombre y por qué actúa como actúa. Para poner nuestro granito de arena de alguna manera, supongo. Espero que hayamos cumplido con el cometido. Mi nombre es Ailed y los veré en otro video. Bye!